La Universidad del Magdalena en su evolución y en su crecimiento ha dejado el espacio propicio para que la equidad de género juegue un papel importante en el desarrollo de todo su plan de desarrollo estratégico y el resultado de eso es que cada vez más y más mujeres independientemente de su origen étnico puedan obtener títulos profesionales y participar de las acciones importantes de su región. Sin duda alguna mi paso por la universidad fue decisivo para formar como una mujer libre, profesional, con carácter y que busca siempre cumplir sus sueños. Hoy soy emprendedora en el sector logístico colombiano y les quiero decir que el camino no es fácil pero con sueños, con ganas de hacer las cosas bien lo podemos lograr. La Universidad del Magdalena es garante el pilar de la formación de mujeres que como yo podemos incidir y transformar nuestro territorio, principalmente motivando a muchas más mujeres de los diferentes ámbitos, especialmente el rural, en apostarle a una ciudadanía abierta y planetaria, amigable con el medio ambiente, con el sello de la calidad y la innovación. Invito a todos los jóvenes hoy en día de la universidad a las mujeres, a las jóvenes chicas que se motiven y que sepan que la universidad es la mejor forma que tienen para poder superar y lograr todas las cosas que se propongan, empoderarse y saber que pueden llegar muy lejos. La Universidad del Magdalena junto con el programa de la ORI me han dado la oportunidad y la confianza de representarlos en el país de Taiwán y que me han dado la oportunidad de también representar a las mujeres como tal en realizar procesos que de pronto hombres allá pueden hacer. Pertenecer a la familia Unimagdalena es pertenecer a una casa de estudios inclusiva que fomenta y resalta el valor de la mujer indígena como esa mujer tejedora de saberes que practica la interculturalidad. Yo soy mujer Unimagdalena. Yo soy mujer Unimag. Yo soy mujer Unimagdalena. 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 Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora.